rutina con coaching situación de juego real donde va a haber una situación de intercambio a través del servicio pero el jugador que sirve le dice al entrenador antes de comenzar el punto qué es lo que va a hacer cuál va a ser su plan de acción y por lo tanto el entrenador puede comprobar si se lleva o no a término el plan de acción que ha determinado el sacador y